¡Ah! 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 ¡Salud! 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 ¡Y para la gente de Ica! ¿Dónde está la gente y tiene ahí arriba su pabrina? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! La nena que se baña, su cola no vuelve al mar. ¡Vente! ¡No quererte! ¡No pasa si se cae! ¡Al amor! No pierdas siempre pieras con el mundo se quemarás. ¡No voy a ir! Basura que yo monto con lo recopar. ¡No voy a cortar! ¡Ah! 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 Lamentarás tu suerte Mientras yo tengo todo ¡Sí! ¡Ándarás! Andarás Andarás por las calles Bendigando el amor Mientras yo Mientras yo tenga otro amor nuevo Un amor sincero ¡Eso! ¡Ándarás! ¡Ándarás por las calles! ¡Viva la Navidad! ¡Venga arriba la Navidad! ¡Venga arriba la Navidad! ¡Viva! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Marina! ¡Ara María! ¡Vadadina! ¡Vadira! ¡Escuchan! ¡Vamos a cantarte! ¡Viva la Navidad! Aquí alegra que te bañas ¡Nunca la comienzas! Que yo sé por quererte No puedo dejar que te ayude, fallarás quien te quiera, solito te quedará En ciudad que yo vuelvo, a lo mejor te llamo ¡Cantado! ¡Cantado! Te llamo por las calles, te llamo, te llamo Y la de sanas que quieras, te llamo, te llamo ¡Cantado! ¡Cantado! Te llamo por las calles, te llamo, te llamo Y la de sanas que quieras, te llamo ¡La levántica fiamérica! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fácil es despreciar! Pero después como quieras, solo y abandonado ¡Cantado! ¡Sale, sale mi amor! Para todos mis corazones enamorados ¡Deja la cuchara! ¡Voy a ser! Andarás por las calles, te llamo, te llamo ¡Cantado! 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 ¡Salud, salud! ¡Cirrete, sirrete, llévanos! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Andrea Violeta! ¡Vamos, Violeta! ¡Vamos, Cholera! ¡Salud, salud! ¡Y hoy salió a mi André! ¡Para mis amigos de Chocita con mucho cariño! ¡Ahí están, salud, salud! ¡Salud! ¡Hazán! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!